Este nuevo día de la independencia, este 9 de julio, lo vamos a celebrar el acto central de la provincia. Va a estar aquí en la ciudad de Paraná. Este ha sido un anhelo del gobernador, un pedido expreso del gobernador Sergio Riberri. Y hemos avanzado con el ejército para que podamos servir un chocolate, ver la posibilidad de que haya facturas para los chicos de las escuelas, para los chicos de esa barriada tan importante. Concretamente, en calle Avenida Ejército, nunca se ha hecho un acto patrio, de las fechas patrias más importantes en ese lugar, desde que volvió la democracia. Y nosotros queremos darle valor con muchas expectativas para todo lo que tiene que ver con el TEDEUM, que se va a hacer ahí en la iglesia del Padre Batello. San Juan Bautista, la parroquia de Gabriel Batello. Y por supuesto va a estar el arzobispo. Las 9 el TEDEUM y 9 y media el desfile.